Nosotros tenemos la semana que viene, una semana muy cargada institucionalmente de cuestiones. Estamos resolviendo el tema de decisiones tortas el próximo martes a la noche. Es la asamblea que convoca ahora ya, sigue el Consejo Deliberante, a las instituciones del pueblo y a los reparentes, con la idea de escuchar el análisis que ha hecho el Ejecutivo Municipal en función de las más de 100 opiniones que nos llegaron de vecinos, instituciones, grupos, sobre cuál era la situación del octobre. En el marco de eso, la visita del gobernador Urtubey el día miércoles, que viene, miércoles 2. Nosotros lo hicimos público el otro día. Ellos fueron los que primero utilizaron en Argentina el sistema de molestia electrónica. Que a diferencia del voto electrónico, que uno solo elige la opción y entra en la computadora y después hay una fiscalización digital, la boleta electrónica imprime, como si fuera un ticket de una extendedora, la opción que uno ha elegido y uno doble esa opción, la pone un sobre y la deposita en la urna, además del sistema electrónico. O sea, tiene el doble control, que es lo que lo ha hecho interesante sobre otros sistemas electorales. Eso lo usaron por primera vez en Salta en una consulta popular y después lo llevaron a la elección de gobernador. Entonces le hablamos a Urtubey, inmediatamente se puso de acuerdo, dijo, che, me encanta la idea, así que después Guillermo le comenta un poco la agenda. Y el tercer tema importante institucional que tenemos semana que viene, el jueves, es la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, donde ahí vamos a dar un informe más pormenorizado de la situación en la que recibimos la MUNI, cómo hemos avanzado en este tiempo, cuál es la perspectiva para el año. Otro de los temas abordados fue el cambio que se implementará en horarios de ingreso y esquemas de circulación en zonas de las escuelas. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para llegar con las demandas de los directivos y con las necesidades que teníamos nosotros de mejorar lo que es acceso a las escuelas. Por eso es que empezamos prácticamente la semana pasada a hacer obras de cordón puneta en torno a la Escuela San Martín y Diego de Rojas, donde hemos propuesto a los docentes, a los directivos en el marco del Consejo de Educación, un cambio en los horarios. Le pedimos al Diego de Rojas que haga el ingreso de sus alumnos a las 7.50 y a las 8.15 en el San Martín, de modo de darnos unos 25 minutos allí para que no todos los padres y chicos vayan al mismo momento. El IPA se va a mantener a las 8 porque solo pasan caminando o vehículos hasta el año. Y ahí hemos dispuesto también un esquema de circulación distinto donde la calle que va del dispensario hacia el Palacio de San Martín, ese primer tramo de unos 70 o 80 metros, va a ser solo mano hacia el arroyo y va a tener al final de la calle un giro, como una rotonda abajo contra el arroyo, donde los vehículos pueden salir por la misma calle de Nicaragua, subiendo, pero para salir no lo pueden hacer por la del dispensario, sino tienen que entrar al Diego de Rojas y bajar al arroyo. Entonces ahí hacemos un circuito donde vamos a impedir el estacionamiento sobre Cuba del lado de la escuela y sobre Nicaragua del lado de la Escuela San Martín y vamos a habilitar un estacionamiento donde estamos poniendo puntos atrás del dispensario, de modo que docentes, padres, alumnos estacionan en ese lugar. El resto vamos a hacer una dársena frente a la pileta en los dos sentidos, ida y vuelta, y el mensaje que le bajamos ahí, que hemos coincidido con los docentes a hacer, a los padres del Diego de Rojas, es que no entren hasta el nudo ese de Nicaragua-Cuba, sino que vejen los chicos frente a la pileta, hablamos del secundario y no del primario, que el ascenso y descenso sea ahí y que los padres puedan evacuar por las calles que van al YPF o dar la guatita por Venezuela, es la otra que sale al centro. Por otro lado, en el Sagrado Corazón también vamos a aprobar un sistema de circulación, lo hemos hablado con las autoridades de la escuela, donde vamos a plantear en una primera etapa y ver cómo funciona, porque ahí tenemos una callecita de salida que es un poco angosta, pero al menos vamos a intentar esa prueba. Vamos a hacer mano única de la plaza hacia la escuela, digamos, que solo se circule hacia el arroyo, y ahí en el Tito Romano ya se hace doble mano frente a la escuela, hasta Cometzingones, y la vuelta al centro por la callecita del Paseo de la Democracia saliendo a Ceresos y a la de la Titi Frieder, digamos, a Betos. En el Colegio Alemán es distinta la situación, ahí estamos tratando de mejorar las calles que están las del Oxigín, la de Tucumán que sale a la Reserra, y Jujuy que sale también a la calle Ojo de Agua, y Tablada también una mejora importante, que eso va a venir en el año, no va a venir por el principio del ciclo lectivo, pero la idea también es generar para la gente que viene al centro un circuito entrando por Oxigín, dejando a los chicos por Tablada y saliendo por Inca, tratando de encontrar un circuito de organización. ¡Gracias!